Con la presidenta vecinal Natalia Salinas. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida Natalia. Bueno, contanos un poquito la situación en este momento de tu barrio. En realidad nosotros hemos estado con muchos temas de delincuencia y de seguridad, pero hemos implementado... ¿Ustedes me escuchan bien y me ven bien? Sí. Ah, bueno. Hemos implementado un sistema de alarmas comunitarias que hemos puesto un total de 10. Hemos hecho un anillo justamente de alarmas comunitarias arrancando en La Paz y Guatemala y terminando en lo que es frente al centro vecinal La Paz y Malchiquita. La vamos a inaugurar este viernes a las 7 de la tarde y esto ha hecho que tengamos un poquito menos de hechos delictivos en todo el sector. Bien, pero esta semana hubo reclamos, ¿no Natalia, de vecinos? Sí, lo que pasa es que el accionar de la delincuencia abarcaba no solamente la quinta primera, abarca la quinta primera, la quinta tercera, la quinta cuarta y bueno, es la quinta en general. Y nosotros, bueno, estamos trabajando por separado, sé que la quinta cuarta también está poniendo alarmas comunitarias y la quinta tercera a través de los vecinos que se están convocando para poner, ya creo que van por la tercera alarma comunitaria. Bueno, nosotros vamos a hacer la inauguración de estas y bueno, después estos barrios seguirán con las futuras inauguraciones para que, más que todo, para que estemos todos conectados y se vea la unión entre los vecinos. Nosotros entre WhatsApp tenemos más o menos unos 98, entre el 98 y 100 vecinos conectados, interconectados. Bien, bien. ¿Ya ha dado resultados positivos esa inclusión de WhatsApp? Sí, por supuesto, porque lo que ha pasado es que ha disminuido, ha reducido bastante lo que es el tema de la inseguridad en el barrio. Y bueno, nos ha ayudado porque también tenemos carteles preventivos, las alarmas suenan cuando se ve a alguien que no es del barrio o algo raro o más que todo cuando ladran mucho los perros a la noche y bueno, nos ha dado muchos resultados. ¿Y los hechos de inseguridad que ocurrieron en este último tiempo? ¿De qué forma son? ¿Son agresivos? ¿Están los vecinos en su hogar o no, Natalia? En realidad, muchos están en su hogar. Lo que pasa es que la gente más o menos saben a quién van a ir a atacar o reducir o a violentar. Que bueno, son gente que son madres con niños o abuelas que tienen miedo, tienen temor. Entonces, esta unión entre los vecinos, que ellos no saben quién es el que está haciendo sonar la alarma, hace que ellos también estén alertas a que nosotros estamos interconectados. Claro, claro, claro. Normalmente los hechos que se han venido dando en su momento, ¿no? ¿Qué eran? ¿Eran más de lo que normalmente conocemos como el raterismo, que es el que aprovecha la situación que dejaste algo afuera en el patio y te lo robó o a mano armada? No, a mano armada en este sector no, por suerte no. Pero sí han roto vidrios como para entrar y violentar el domicilio, han roto puertas. Bueno, acá la habían agarrado una vecina como medio de hasta que se pudo ella mudar definitivamente. Ella estaba justamente en la mudanza cuando empezó la pandemia. Y bueno, eso hizo que los delincuentes, o cómo llamarlo, los chicos de mal vivir, se adueñaran de ese lugar. Se aprovechan de las situaciones, ¿no? De cuando no hay gente, claro. Sí, sí, o más que todo de la vulnerabilidad cuando son mujeres, madres grandes, abuelas con niños. Claro. Bien, bueno, entonces hay muchas expectativas con esto de las alarmas comunitarias. Un trabajo en conjunto con la policía comunitaria, ¿no? Justamente. Sí, en realidad hemos trabajado mucho con el inspector MIR en cuanto a logística. Y él, bueno, también nos ha apoyado muchas veces en algunos sectores puntuales cuando se han hecho allanamientos, se han hecho la presencia masiva de los móviles y demás. Bueno, que nos ha ayudado también un poquito. Y bueno, esperemos que las futuras reuniones, porque tenemos previsto juntarnos con él para pedir cámaras domo en lugares puntuales, que nos van a ayudar mucho también a prevenir, más que todo, el lugar donde guardan las cosas. Claro. No queremos hablar mucho, pero bueno, no queremos adelantar. Claro. ¿Y cuántas cámaras se cuenta el barrio? Nosotros tenemos un total con estas 10 que vamos a inaugurar, tenemos 11 centrales de alarmas comunitarias. Bien, bien, bien. La primera se había puesto en Lima Potosí, Potosí y Pasaje Potosí, y bueno, y dio muchos resultados. Y bueno, en base a esa experiencia que nos resultó bastante importante y que dio resultado, nos pusimos en campaña de empezar con los demás vecinos. Los vecinos a su vez también querían, porque veían que esto daba resultado. Y bueno, fue una cadena que fue uniéndonos a todos y terminar con esto, con este tema que, bueno, que no sé si lo vamos a solucionar del todo, pero nos ayuda a estar un poquito más tranquilos a todos. Sí, sí, totalmente. Invitamos a los vecinos a esta inauguración del día de mañana, Natalia. Sí, los invitamos. Vamos al punto de encuentro, es a las 19 horas, en la calle La Paz y Guatemala, que ahí vamos a inaugurar la primera. Después nos vamos a ir hasta la calle, vamos a ir por Bogotá, Bogotá y Habana, ahí vamos a hacer la segunda. Después vamos a hacer recorrido hasta Río de Janeiro, ahí vamos a inaugurar las de Río de Janeiro. Vamos a subir por Habana, vamos a inaugurar las dos de Habana, Habana y México. Y después nos vamos a ir por Lima, hasta inaugurar Lima Potosí. Y vamos a terminar con las alarmas que están en el Boulevard La Paz y La Paz, frente al centro vecinal, más chiquita. ¿Al trayecto lo van a hacer caminando o lo van a hacer en auto? No, lo vamos a hacer en auto y bueno, lo que le pedimos a los vecinos que no se puedan sumar a la... Sería como una caravana, no queremos hacer caravana ni nada, pero bueno, sería así, una caravana en auto. Y vamos a ir a medida que vamos llegando al lugar, no es que nos bajamos, a lo mejor en el comienzo y en el final sí, hacemos alguna foto y cerramos, comenzamos y cerramos el acto. Pero bueno, que nos vayan acompañando con su presencia, en frente de sus casas, que vayan activando la alarma. Y bueno, y eso sería la inauguración de las centrales. Eso se nos ocurrió acá a la comisión y bueno, me pareció muy linda la propuesta. Y bueno, también nos apoyó el inspector Mil con esta linda propuesta. Bien, van a estar acompañados y bueno, también algunos amigos, algunos integrantes de otros centros vecinales que están interesados en colocar este mismo sistema de alarma. Claro, porque es una forma de ejemplo también y de que vayan imitando a los otros vecinos. Así es, así es. Lo que pasa es que hay muchos que tienen su alarma o su cámara monitoreada, su vivienda, pero eso es como muy individualista. En cambio, esto hace que los vecinos nos unamos un poquito más y nos ayudemos y nos cuidemos, porque de eso se trata. Bien, bien, Natalia. Bueno, ahí está entonces trabajando para poder terminar un poco la inseguridad que lamentablemente preocupa y mucho a los vecinos. Sí, que nos han agarrado acá por la quinta primera. Pero tenemos también después cosas lindas para contarles que después les vamos a ir contando con el paso de la vida. Bueno, ya vamos a tener la oportunidad entonces. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. No, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir y por dejarnos usar este espacio. Por favor, un abrazo. Ahí está Natalia Salinas, presidenta vecinal de la quinta primera. Así es. Hablando sobre este... Uniéndose a los vecinos. Exacto, exacto. Que esto está bueno. Este sistema de seguridad comunitario, ¿no? Alarmas comunitarias, que la verdad que está funcionando bien en otros barrios, Marcelo. Está bien, está bien. Está bueno, está bueno para trabajar. Si vos sentís que pasa algo, que a un vecino le pasa algo, hace sonar la alarma. Tal cual, tal cual. Es muy interesante. Muy bueno. Muy bien, Marce. Seguimos con más información. Y vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar también de protocolos, en este caso, en el puerto Malvinas, Argentina. Así es. Ya vamos a ir con esa nota. Estamos ahí arreglando unos problemas.